partido en su única fuente de ingresos. Además, el toro era rápido, y vaca que veía, vaca que dejaba preñada. Así que los vecinos se acercaban al dueño y le decían, vea don José, qué suerte la suya, qué buen toro le ha salido. Ese toro parece que nunca se cansa de dejar preñadas a las vacas. Toro pa cumplidor. Entonces el alcalde se enteró del torito y propuso que el consejo municipal lo compre para que pase a ser propiedad del pueblo, y así ya no depender de don José. Oiga don José, póngale precio a su toro, el municipio lo va a comprar. Don José se rascaba la cabeza. Por un lado, estaba su señora que le decía que no lo venda. Si lo vendes, nos quedamos sin ingresos. Al tiempo, nos gastamos todo y nos quedamos sin toro y sin plata. Pero al otro lado, estaba el hijo que le decía, papá, vendamos el toro, pide una cantidad alta, pide bastante, como para que se desanimen y con esa plata hacemos negocios. Y nuevamente el alcalde insistía, ponga la cifra a don José, se lo compramos porque se lo compramos. Ya que insiste, dijo don José, deme cincuenta mil soles y se lo lleva. El alcalde compró el toro con fondos municipales y cuando algunos vecinos se quejaron, la máxima autoridad solo dijo que el dinero se recuperaría con el alquiler del semental. Lo bueno, les dijo, es que ahora el toro es propiedad del pueblo y para ustedes que son vecinos, no se les va a cobrar nada. A la semana, el toro ya estaba en el depósito municipal. Allí le habían acondicionado un enorme corral. Se abrieron las puertas para que la gente lleve a sus vacas para que sean preñadas. Pero cuando el toro le pusieron la primera vaca, el torito no se movía. Ah, caramba, dijo uno de los ganaderos. Debe ser porque lo han cambiado de corral. Luego le trajeron una hermosa vaca Holstein, pero el toro no se movía, solo la olió y no se armó. Debe ser la vaca, comentó uno de los regidores. Y así pasaban las vacas y el toro, nada de nada. Furioso, el alcalde mandó a llamar al antiguo dueño para que solucione el problema. Don José se acercó al toro, lo acarició y le habló al oído. ¿Qué hace mi torito? Reaccione, hijo, reaccione. El toro hizo un sonido. Y don José seguía hablándole. ¿Qué pasa, mi muchacho? ¿Por qué ya no quiere hacer nada? Es allí cuando el toro le respondió, ¿Qué no ve que ahora soy funcionario público? Moraleja. Dedicado a todos los que creen que trabajar en el sector público es ir a rascarse la barriga. Llegan al municipio, al congreso, a los ministerios y ya no quieren hacer nada, cuando en realidad, ser funcionario público significa ser servidor del pueblo. Su mismo nombre lo dice, ser servidor. Al millón. Música.